Saludamos al doctor Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Bienvenido, doctor Ulloa. Alberto Franco, los saludos desde UCS Noticias en Guayaquil. ¿Cómo le va, Alberto? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un honor poder saludar al pueblo ecuatoriano a través de esta entrevista. Doctor Ulloa, usted se reunió ayer con el presidente de la Corte Nacional de Justicia. ¿Cuáles fueron los motivos? Bueno, un motivo concreto. Demostrar que desde el Consejo de Participación Ciudadana estamos cumpliendo con la sentencia constitucional en la cual se refiere o se dispone el Consejo de Participación Ciudadana que luego de que se active el mecanismo de designación con la notificación del presidente del Consejo de la Judicatura, nosotros teníamos un término de cinco días para solicitar la terna al señor presidente de la Corte Nacional. Esto es importante que ante la sociedad ecuatoriana quede claro de que el Consejo de Participación Ciudadana no se encuentra bajo las intenciones de dilatar el proceso de designación porque nosotros mismos somos los que exhortamos a la Corte Constitucional para que establezca las reglas claras en la designación de esta autoridad. Ahora esas reglas están claras. Ya no tenemos que designar como se pretendía a dos autoridades, vocal principal y suplente. Ahora ya sabemos que tenemos que designar al vocal principal del doctor Álvaro Román. Antes había la posibilidad de designar a la autoridad suplente del doctor Álvaro Román. Pero esa posibilidad ha sido descartada con la sentencia cuando se indica que el Consejo de la Judicatura debe designar a la persona que va a ejercer como el presidente de ese organismo. Pero mi visita fue más allá. Era para plantearle a él que mancomunadamente el Consejo de Participación y la Corte Nacional deben preocuparse en que esta autoridad cumpla con el estándar que la sociedad y la institución necesita. Le dije al señor presidente de la Corte Nacional que él tiene que ser el primer filtro para que los nombres que sean propuestos en esa terna no sean cuestionados a su probidad y a su profesionalismo. Y eso haría bien a este proceso de designación. ¿De alguna manera entonces se solucionó el impase originado en las posiciones de que el presidente de la Corte sostenía que la nominación de la terna le correspondía solo a él en calidad de presidente, mientras que usted sostenía que debía ser una resolución colegiada? Bueno, mi comentario respecto a que debería ser el organismo colegiado no se debía a una imposición en el orden constitucional o legal, sino como un tema de respeto y un tema de consideración a sus compañeros del Pleno de la Corte Nacional de Justicia. Sin embargo, esto de aquí fue tratado, razonado al interior con el señor presidente de la Corte Nacional, resuelto cualquier tipo de incidente que en su momento fraccionó estas buenas relaciones que habían entre el Consejo de Participación y la Corte Nacional y, por supuesto, dejando claro de que, si bien es cierto, a él le corresponde esa facultad de conformidad con lo que establece el artículo correspondiente de la Constitución del Ecuador, por un acto, obviamente, de respeto hacia los compañeros, iba a tratar los nombres con ellos. ¿Ya se conoce quiénes posiblemente estén en la terna? ¿Hablaron del tema? No, en lo absoluto. Todavía no existen nombres. Solamente se solicitó por parte del Consejo de Participación Ciudadana el compromiso de que él sea el primer filtro antes de poner al Consejo de Participación Ciudadana a consideración esos nombres. Porque la designación de las autoridades es un proceso compartido entre el Consejo de Participación Ciudadana, la ciudadanía en el acto de las impugnaciones, pero también el compromiso de la autoridad que plantea la terna, en este caso el presidente de la Corte Nacional. Y pienso que si todos estos filtros funcionan, el producto final va a ser la designación de una autoridad que cumpla con ese requisito fundamental, que es la probidad, el profesionalismo y la transparencia, para el ejercicio de un cargo tan importante como es presidente del Consejo de la Judicatura. ¿Para cuándo se tiene previsto que ya entregue la terna para la designación? Eso es una facultad que le corresponde al presidente de la Corte Nacional. Nosotros ya hemos ajustado el reglamento a las reglas establecidas en la sentencia de la Corte Constitucional, donde no se establece cuál sería el tiempo en que él tiene que tomarse para promover una terna. Sin embargo, por un tema de prudencia y por un pedido mismo expreso de la Corte Constitucional, lo pertinente sería que avancemos dinámicamente con este procedimiento. Por eso no nos hemos guardado la resolución del pleno donde se exige la terna. He ido personalmente a decirle, señor presidente, estos han sido los actos que desde el Consejo de Participación Ciudadana se han dado para cumplir con la sentencia. Ya cumplimos con nuestra parte. Ahora le toca a usted cumplir con la suya. Sobre la denuncia de la consejera Almeida de que se quiere demorar el procedimiento de nombrar al presidente del Consejo de la Judicatura, ¿qué nos puede decir? Que los hechos es lo que cuenta y no cualquier tipo de comentario desleal, deshonesto y sobre todo desinformativo hacia la sociedad ecuatoriana. Por eso he creído necesario, para frenar los comentarios que usted está mencionando, he creído necesario poder acercarme al mismo presidente de la Corte Nacional de Justicia para desvirtuar, o sea, para indicarle, mire, esto va a existir en el medio. Este tipo de comentarios lesivos para nuestras actividades, para la institución y por supuesto para la designación del vocal de la judicatura. Y he venido aquí a decirle que eso no es por lo menos la posición de la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana. Vamos avanzando porque fue nuestro exhorto a la Corte Constitucional lo que ocasionó que tengamos una sentencia. Y por eso, por un tema de coherencia en el orden de nuestras funciones, tenemos que cumplir con la sentencia que hemos solicitado que se haga inmediatamente el exhorto a la Corte Constitucional. No existen más caminos y esta presencia ante la Corte Nacional de Justicia creo que ha hecho bien en desvirtuar esos comentarios. En los dos minutos que nos queda, ¿podría darnos una breve reseña del Estado en que se encuentran los otros procesos de designación de autoridades que están pendientes? La norma que establece la designación de las comisiones ciudadanas de selección es una norma extremadamente difícil de cumplir. Y eso ha provocado atrasos en el proceso de designación. Porque las personas que van a ejercer como comisionados ciudadanos de selección, no solo que tienen que tener los requisitos para ser consejero del Consejo de Participación, sino también deben cumplir con los requisitos de la autoridad que van a designar. Por una sencilla razón, si vamos a designar al defensor público, no puede estar conformada la comisión por ingenieros civiles. Entonces, imagínense encontrar personas que tengan estos dos requisitos para ser parte de las comisiones. Ese es un problema. Pero luego también el sorteo, la impugnación que nos vuelve, nos regresa del punto final al punto inicial. Todo eso de ahí ha sido solucionado en el pleno con resoluciones para evitar que tengamos más conflictos. Y le digo, buenas noticias, nosotros ya en esta semana, el día de hoy concretamente, vamos a resolver sobre las impugnaciones en las comisiones ciudadanas de selección del tema del proceso de procuraduría. Ayer ya resolvimos de la Defensoría Pública. Y en la tarde vamos a resolver del Consejo Nacional Electoral. La próxima semana se vienen los sorteos definitivos y la posesión de las comisiones ciudadanas de selección para que inicie el procedimiento de designación de estas autoridades. Le agradecemos mucho, doctor Ulloa. Ha sido muy claro en sus apreciaciones. Que tenga un muy buen día. Muy amable. Buenos días. Estuvo con nosotros el doctor Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Gracias. 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 Gracias.